Bienvenidos un día más a Chuchúa en la Cocina. Lo primero que debemos hacer es encarar las partes que vamos a usar. Le va a llevar un poquito de tiempo, es hasta que te acostumbres, parece medio difícil, pero el resultado que queda es espectacular. Le retiramos las puntitas y cortamos en dos las alitas. Es un poquito trabajoso, pero súper vendido. Podés acompañarlo de diferentes salsitas. A los niños les encanta y es una nueva forma de comer el pollo. Una vez que tenemos todas las alitas separadas, vamos a comenzar a formar estas patitas. Vamos a agarrar la parte que tienen los dos huesitos y vamos a sacar de a poquito el huesito más chiquitito. Yo las hago bastante seguido. Acá en casa les gusta a todos. Vamos a pelar el huesito más pinito y vamos a sacarlo. Luego vamos a ir bajando el pollito, así como lo estoy haciendo. Marcamos bien con la cuchilla el borde del huesito, así desliza mejor el pollo. Como dije antes, no es difícil. Es cuestión de practicar. Ahora te voy a mostrar como hacer la partecita que tiene un solo hueso, es sencilla, nada más cortamos con la fila del cuchillo bien al borde de un huesito. Hacemos el mismo proceso, vamos llevando todo hacia abajo, con la ayuda de la cuchilla podemos hacer que se desvice mejor. Vas a ver que esta partecita va a quedar con mayor cantidad de pollo. Y así nos quedaron estas hermosas alitas, a mi me salieron muy fuentes. Bueno teniendo ya las alitas, mira acá, tres huevitos, orégano, bastante sal, partimos y dejamos en un rato largo nuestras alitas aquí adentro. Dejate que las llegue a todas por igual. Ya reposaron suficiente estas partichas, ahora lo que vamos a hacer, ya que pasamos por un huevo las patitas, ahora las vamos a pasar por arriba. Vamos a hacer este mismo proceso con todas las alitas de pollo. Con el mismo huevo que sobró cuando reposamos las alitas antes de pasarla por harina, ahora vamos a pasarlas luego de la harina por huevo de nuevo y después por el pan rallado. Le damos bien la forma con el pan rallado a estas hermosas alitas. Miren que lindas que quedaron, todas parejitas hermosas. El aceite tiene que estar tapando las alitas, tiene que estar a fuego moderado. y tienen que quedar bien doraditas de cada lado, hay que ir girándolas de a poco. Colocamos papel absorbente para ir retirando de a poco las alitas. Y así quedaron estas deliciosas alitas, a no perderte la jornada en el mundo. No te olvides de suscribirte a mi canal Chuchúa en la Cocina y activar la campanita para